muy buenos días buenos días buenos días vamos a hacer una transmisión rapidita para los que nos puedan ver y si no pues ya lo verán en repetición porque creo que no hay nadie muy temprano ya sé. ¿Cuánto tiempo tienes, amor? Son las 7 de la mañana no creo que tengamos mucha audiencia pero bueno quiero decirles que estamos en Hereford es una ciudad este es otro condado Herefordshire y vamos a entrar a la catedral no sé si esta catedral tiene cementerio porque estamos en una ciudad y no en un pueblito que normalmente en los pueblitos las casas las perdón las iglesias si tienen este cementerio pero no sé si aquí o qué bonita no sé si aquí tengan pero de todas maneras los invito a que me acompañen estamos en Inglaterra en el condado en el condado de Herefordshire la ciudad se llama Hereford y ya fui a Primer por mis playeras de Harry Potter porque aquí había diferentes para los que saben que soy fan y venimos a ver esta iglesia que se ve hermosa 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 aquí va esposo con la bolsa de Harry Potter y esperamos que está abierta yo creo que la abren por un lado así que muy buenos días a todos mi nombre es Marisela Vaselis Maki y estamos transmitiendo en vivo desde Inglaterra para esta página de efectos sin causa y el día de hoy es exclusivamente turística la visita si encontramos un cementerio pues ya saben que lo visitamos tratamos tratamos de ver si hay algo de actividad pero si no solo estaremos aquí viendo esta belleza de catedral recuerden que esta es la iglesia protestante de Inglaterra entonces vamos a ver primero cómo entrar si cuesta si no cuesta en la mayoría es gratis pero miren ahí está esposo tomando fotos pero no siempre ahorita vamos a entrar y vamos a ver si hay algún costo si no y los invito para que me acompañen a verla el clima está ok ok tiene un costo pero para ver un mapa mundi que vamos a ver en otra oportunidad porque este vamos a regresar que pasó en el mapa mundi oh no nos van a dejar entrar ok dice que no 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 request your switch of mobile phones oh ok ok bueno, déjame cerrar desgraciadamente nos está, estamos leyendo que no permiten lo cual me parece tan extraño entonces voy a cortar aquí y voy a preguntar directamente porque no puede ser que no nos dejen entrar y filmar aparentemente hay áreas que no, pero voy a preguntar, buenos días, buenos días a todos, si nos dejan vuelvo a abrir este el en vivo y si no nos dejan bueno, finalmente nos vamos a otra parte de la ciudad está hermoso el pueblito y conocemos esta ciudad que se llama Hereford sale, entonces déjenme preguntar y inmediatamente que me digan que sí hacemos transmisión se me hace bastante raro que no nos permitan pero bueno que no digan que cortemos los veo en un momentito bueno, los dejo con las campanadas está muy padre ahorita nos vemos, saluditos adiós adiós y